Estos alumnos sostienen una peculiar y amena charla en el horario de recreo escolar. Son escenas cotidianas en el Centro Mixto Vietnam Heroico de la Isla de la Juventud. Y es que en esta escuela se desarrolla una experiencia extendida ya a otras del archipiélago, la inclusión educativa. Se trata de niños con necesidades educativas especiales en centros de la enseñanza general. Melody Gómez ha transitado desde la primaria en este plantel educacional con la ayuda de su intérprete y otros alumnos del aula que han aprendido el lenguaje de señas para hacerle este momento más fácil. Todos me ayudan a mí. Daylen es mi amiga. Y Sahari también. Todos se relacionan conmigo, me ayudan en las clases. Ella misma me enseñaba las cosas. Yo le decía, no, enséñame. Ella me ponía el alfabeto y yo iba aprendiendo las palabras y eso. Ya yo no tengo que... ¿Cómo se llama esto? Ella no me tiene que hablar con señas. Ya yo de oír el sonido que ella hace, ya yo la identifico. Porque como ya estoy acostumbrada, no necesito eso. La manera en que otros ven la discapacidad es lo que hace la vida muchas veces más difícil a estas personas. La inclusión educativa es una expresión del reconocimiento al derecho a una educación de calidad. Es un desafío ciertamente, pero educar es también eso, incluir, participar. Yo me relaciono bien con todos. La vida no siempre va por los destinos que queremos. Pero Melody ha encontrado aquí comprensión, apoyo, amistad. Todos son caminos que conducen a la felicidad. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Bien!